Amparo Grisales, también conocida como la diva de Colombia, es una actriz y modelo colombiana que durante años se ha consolidado en la televisión como un ícono gracias al inicio de su carrera en 1970, tan solo tenía 14 años de edad a sus 67 años, es una de las juradas más representativas del reality de talento emitido del canal Caracol Yo Me Llamo, que durante años ha contado con su presencia desde que inició. En las distintas temporadas, Amparo Grisales se ha robado el cariño de los televidentes e incluso ha generado controversia por algunos de sus comentarios, que logran herir los sentimientos de los participantes y causar indignación entre los televidentes. En el capítulo del martes 10 de octubre, Symphony eligió al mejor imitador de la noche, como es costumbre, por lo que reveló cuál era el veredicto, sorprendiendo a los jurados al dar a conocer que estaba de acuerdo con la opinión de Amparo Grisales. Además de sorprender a los imitadores, la diva también no pudo contener la emoción que le transmitió Shakira con su expresiva reacción al ser denominada por la inteligencia artificial del programa, que su imitación fue digna de reconocimiento. El lado de la afinación inició su intervención con algunas bromas y confesó que su afinómetro estaba sincronizado con el jurado, quien derramó un par de lágrimas, al igual que la imitadora de Shakira, quien experimentó una mezcla de emociones durante la gala, puesto que reveló que la invadía la felicidad, el amor, los nervios y la tranquilidad de poder seguir en el programa demostrando el talento que tiene. ¡Gracias! ¡Gracias!